La inseguridad alimentaria y nutricional es un flagelo que es necesario combatir desde las bases, particularmente la desnutrición crónica, un problema que afecta al desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de existencia, pero que repercute para toda la vida. Para combatirlo, Guatemala cuenta con un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional integrado por 17 instituciones, las cuales reportan y vinculan en un plan los bienes y servicios que ejecutan para mejorar la salud y la nutrición de la población. A este plan lo conocemos como Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, POASAN. El POASAN nos permite a todos los guatemaltecos conocer cómo avanza la ejecución de los programas y proyectos que fortalecen la seguridad alimentaria y nutricional del país. ¡Gracias!